Pues si así nos maten o así nos sigan metiendo falsos positivos judiciales, pues seguiremos peleando. Nuestro principal problema hoy, que hace tan débil el movimiento sindical, es el tema de la tercerización laboral. Permite hacer sindicalismo, pero por otro lado lo reprime, o sea que juega a los dos papeles el gobierno nacional. Que le lleguen a quitar la vida a uno por defender una causa que uno considera justa. Los Guardianes presenta Sindicalismo, Delito o Derecho, parte 1. ¡Luchando unidos, que exigimos! ¡Luchando unidos, que exigimos! ¡Hastavisiones! de los derechos humanos, los guardianes. Esmeralda, hay un tema muy importante, como todos los temas importantes de los guardianes para hoy, el sindicalismo. Sí, Edwin, hoy hablaremos sobre la libertad sindical y los derechos humanos en Colombia. Acompáñenos. Precisamente, paralelo a los trabajadores bananeros, por ahí en la época de los años 20, nace también la Uso, nace de cara a fortalecer los derechos laborales de los trabajadores de la época. Yo me dedico a fabricar carbón, es carbón vegetal, es con madera reciclable de las carpinterías de Bogotá y los alrededores. Era bien caótica, imagínate, donde tocaba dormir en los árboles, donde tocaba todo lo que tenía que ver con la infraestructura petrolera era al lomo de mula cuando la había o al lomo de espalda del trabajador. Entonces, era caótica, era muy precaria las condiciones laborales. Los residuos que quedan de la fabricación de los muebles, de las camas, todo esto lo transformamos en carbón vegetal. Esta es una tradición de generación en generación. Yo llevo trabajando hace 24 años, mis papás inclusive todavía están trabajando, mis abuelitos también han trabajado en carbón, inclusive hay una abuelita todavía trabajando, tiene 86 años. Jornadas excesivas, falta de alimentación, falta de sueño, falta de descanso, falta de salud. Entonces, eran bien tremendas. Hace 20 años me dedico al carbón. Nosotros venimos de generación. Entonces, mis papás, ellos elaboraron este oficio también. Entonces, yo también cogí la misma profesión que ellos. trabajaron. Entonces, desde esa época, evidentemente los trabajadores se empezaron a unir para buscar mejores garantías laborales y de derechos humanos, teniendo en cuenta que en esa época no había ni campamentos, no había servicios médicos, no había nada que contrarrestara pues su trabajo con la industria a sus necesidades vitales de vida. Un trabajo honesto, un trabajo bueno, que no hemos podido tecnificar, pero es un trabajo que nos da para sostenernos, para sostener nuestras familias, para darles estudio a nuestros hijos, para el vestuarios, para todos. Es un trabajo muy bueno. No, evidentemente, pues es cuando se empiezan, digamos, los trabajadores a intentar organizarse y fueron, tuvieron una remetida bastante fuerte por parte del ejército, del Estado, de la multinacional, este caso de la Tropical Oil Company, o también como los trabajadores de las bananeras que fueron masacrados, ¿no?, por intentar defender sus derechos, intentar mejorar sus vidas. En el año de 1928 ocurrió uno de los episodios más terribles, significativos y recordados en Colombia, la masacre de las bananeras. Más de 25.000 trabajadores que no estaban conformes con su salario ni con las malas condiciones de trabajo decidieron ir a la huelga. El 6 de diciembre, la compañía pidió a la fuerza pública que dispersara a todo el campesinado. Más de 2.500 personas fueron dispersadas a sangre y fuego, dejando cientos de muertos y heridos, así como innumerables encarcelados. Sí, yo ya en dos ocasiones ya he sido víctima de esta persecución. Una, eso es hace tres años, la otra hace como cuatro meses, eso fue en marzo. Una fue aquí en Soacha y la otra fue en Funza. Como dirigente, no quiero ser pedante ni que, no, pero como dirigente fue precisamente los compañeros de la época. En el año 97 me hice dirigente sindical del abuso, sí, en la zona de Monterrey-Cazanare, pero antes de ser dirigente era activista del abuso. Pues la persecución es por la contaminación ambiental, porque como trabajamos artesanalmente, entonces nos están pidiendo una clase de tecnificación. Que pues nos hemos puesto la tarea de buscar la tecnificación de entidad en entidad y pues se nos ha dificultado. Porque pues las entidades como tal no tienen el horno específico para, o estructurado para el trabajo de nosotros, sino pues nomás tienen la ley. Entonces se nos ha complicado un poco porque nos ha tocado buscar la, el horno, la estructura del horno para podernos tecnificar y buscar pues el apoyo a las entidades. Mantenía un trabajo constante con las comunidades, no solamente en Monterrey, sino en varias zonas del país. Y eso me, me llevó a, a generar pues una serie de, tanto de satisfacciones como de, de muchas penurias, dado el caso que hasta fui secuestrado por parte de los grupos paramilitares en el Cazanare. Nosotros hemos sufrido el atropello de que estamos trabajando y llega la Dijín y nos lleva como delincuentes por estar trabajando. Y eso es injusto porque nosotros estamos trabajando honestamente. Nosotros en este trabajo no le quitamos nada a nadie. Nosotros estamos trabajando y estamos ayudando a limpiar a Bogotá. Y desafortunadamente pues, después de, de haber intentado hacer que devolvieran vivo a Auris Aramarrugo, compañero dirigente y presidente de la Uso Cartagena, que fue secuestrado y asesinado en el, en diciembre del 2000, del 2001. Porque recogemos todos los desechos de las carpinterías, de los acerrillos, de todo lado, y con eso es que nosotros trabajamos, o sea, honestamente. Auris era parte de ser amigo personal, también era, trabajábamos juntos en el Comité de Salud Ocupacional a nivel nacional. Entonces teníamos una muy buena relación, tanto profesional como, como de amistad. Y eso pues evidentemente es todavía más, más duro, ¿no? Es, es más complicado el saber que, que una persona de, tan cercana a ti, pues está pasando por todo lo que pasó a Auris, ¿no? En esa actividad estamos, un alrededor de, de 600, 700 personas que trabajamos en, en el carbón. Después de eso, pues, de yo haber hecho un paro prácticamente de la producción petrolera de la zona del Casanare, me generó que en febrero del 2002 fuera secuestrado por parte de los grupos paramilitares del Casanare, a mando de, de Martín Llanos. Fueron 42 días de secuestro, 10, 10 días de, enterrado en la selva colombiana, encadenado. Y, evidentemente, esto me generaron una serie de amenazas, no solamente por parte del ejército, de las autodefensas, sino también por parte de los directivos de Ecopetrol y de Ocensa, que es la multinacional que opera el oleoducto. La verdad, nosotros hemos tenido que sindicalizarnos por el motivo que no ha habido un apoyo y una orientación por medio de, 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 las entidades. Hemos tocado puertas en la alcaldía de Bogotá, hemos tocado puertas también en presidencia, en distintas entidades. Y, pues, no, no se nos ha sido como factible la, el apoyo. Ahoritica hemos estado en el medio ambiente y en la CAR, que donde se nos ha sido imposible, pues, poder tener como un apoyo, una orientación de parte de ellos. No, yo estaba en la estación, estaba inclusive dando un informe de una asamblea que habíamos tenido. Entonces, estaba reunido con los trabajadores y, pues, yo bajé a las siete de la tarde, como habitualmente lo hacía. Y en un tramo de la carretera fui interceptado por el, el carro de seguridad de Ocensa, de la multinacional, en donde, pues, me, me, me sacaron de mi vehículo en el que yo iba, un campero del abuso. La inteligencia del Estado se dedicaba a eso, a perseguir sindicalistas, a buscar sus nexos con, bueno, como decía, el solo hecho de hacer oposición era, de hacer como un enemigo del Estado. Actualmente en Colombia existen cientos de montajes judiciales que viene perjudicando la actividad sindical. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. En Colombia, el primer sindicato aparece en 1847, gracias a la creación de la Sociedad de Artesanos de Bogotá, cuyo fin era el de presionar un alza en los impuestos de aduana para que los productos elaborados por ellos pudieran competir en igualdad de condiciones con los traídos de otros países. Esta lucha terminó muy mal para la sociedad, pues sus reclamos se tornaron violentos, lo cual hizo que se desatase una guerra civil que dejaría miles de muertos, artesanos y campesinos en su gran mayoría. Me esposaron, me bandaron los ojos y me subieron a la camioneta de Ocensa. Decidimos organizarnos, pues, primero para tener una visualización de las entidades como personas, un grupo de personas organizadas para poder buscar un beneficio a la Comunidad de Carboneros. Me llevaron, pues, para una zona ahí cercana a Monterrey. Ahí estuve esa noche y al día siguiente, pues, me trasladaron a una entrevista que me iba, a un interrogatorio realmente, que me iba a hacer el comandante HK, que era el comandante que regulaba el segundo al mando de Martín Llanos en la zona. Entonces, esto generó, pues, evidentemente una serie de situaciones, de acusaciones por parte de este personaje. Sí, claro, sí señor, yo estoy sindicalizada. Es un sindicato bueno, hasta me ha parecido muy bueno porque nos han dado orientación, que era lo que nosotros trabaja y trabaja y no teníamos una orientación por donde un camino nos han enseñado muchas cosas. Me acusó de haberme robado las regalías petroleras de Monterrey, me acusó de ser guerrillero de las FARC y del ELN, me acusó de auspiciar las voladuras de los oleoductos, me acusó de no dejar trabajar, me acusó de que yo le estaba haciendo... sí, estaba perjudicando la economía del país porque las multinacionales venían a generar progreso. Yo he tocado las puertas del Ministerio del Medio Ambiente, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía de Bosa, Presidencia, Las entidades como tal, que es el ITPES, Secretaría de Desarrollo Económico, ahorita la CAR también la hemos tocado, pues que es una de las entidades que controla el trabajo nosotros. Lo que pasa es que la CAR de pronto nos quiere ayudar, lo que pasa es que ahí tenemos que conseguir unos filtros, conseguir el terreno donde el POP sea viable, eso es primordial, porque de igual manera tenemos que hacer los hornos. Precisamente los testimonios que ellos han aducido fueron las empresas multinacionales las que pagaron más de 100 millones de pesos para que me mataran, porque realmente yo no tenía que estar vivo, es decir, no tendría que estar aquí haciendo esta entrevista con ustedes, era simplemente para que me mataran, por todas las situaciones que se habían generado, o sea, yo era la piedra en el zapato de sus intereses económicos. Pues la respuesta que tenía ahorita, o sea, la respuesta que encontré en la CAR es que no hay la orientación, no hay el horno estructurado para nosotros, lo primero. Lo segundo, no hay un apoyo y no hay una orientación concisa, fija para nosotros, ya pues que estamos buscando la solución para no seguir fomentando la contaminación ni el desempleo, porque pues esto lleva a que las persecuciones son detenciones, pues hay personas que quedan de pronto detenidas en la cárcel, como hay personas que quedan pues con libertad condicional, pero entonces no pueden seguir ejerciendo este trabajo. Entonces esto hizo que la uso, ese día, ese 25 de febrero, pues parara prácticamente toda la producción petrolera a nivel nacional. Y cuando digo toda, es toda, o sea, refinería, campos de producción, oleoductos, y claro, finalmente eso hizo que no me mataran, sino que me retuvieran, me tuvieran en cautiverio, pero más sin embargo iba a ser, en cualquier momento iba a ser ejecutado. De un grupo de personas que están contaminando, supuestamente de unos delincuentes, porque eso es lo que me ha tocado presentar en las audiencias y en la primera audiencia, la fiscalía, el fiscal, me dijo que era que nosotros éramos un tío y yo, que eran los que estábamos pagando el arriendo en ese momento, que éramos los cabecillas del grupo de delincuentes de Carboneros. Yo creo que son de las peores vivencias que he tenido, pero también de, digamos, de las verdades que también he dicho. Yo en ese momento empecé como a desvirtuar toda esa serie de acusaciones, pues de cara a que esa era mi verdad, o sea, independientemente, porque yo sabía que al tercer día iba a estar asesinado, iba a aparecer en una cuneta o en cualquier sitio. Eso lo tenía yo claro. Pues siempre fue un riesgo, ¿no? Siempre fue un riesgo, pero es un riesgo que uno asume y como he dicho en oportunidades anteriores, es una confrontación al miedo, es derrotar el miedo, es tratar de superar el miedo, pero es la fuerza que le da a uno la unidad de los trabajadores por una parte. Como dragoniente del INPEC, más o menos cuando lleva unos nueve años de servicio, con la expectativa de cumplir los 20 años de servicio para adquirir la pensión de la que hoy gozamos, me vinculé a la actividad sindical. Primero fui directivo seccional del sindicato del INPEC y con posterioridad en el año 2011 creamos, tratando de unificar los sindicatos del INPEC, creamos lo que se denominó como Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP, de la cual fui directivo nacional. Las cosas mal que hay sindicalismo desarrollado posteriormente a través del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre también tuve la oportunidad de visitar Estados Unidos, entonces entendía que había un movimiento sindical más allá de las fronteras, inclusive en ocasiones más fuerte que nosotros y que no estábamos haciendo cosas malas, indebidas y eso nos dio confianza y fortaleza para seguir aquí en La Brega. Yo defendí mucho el tema de pensional, desde los aportes para pensión, los aportes en general para seguridad social, pensión, salud y con posterioridad pues empecé a la gente a ayudarle a hacer las solicitudes de pensión, liquidaciones de pensión y demás, eso fue mi fuerte durante toda mi carrera sindical en el INPEC. Toda la coyuntura que se dio con todo lo que se dio del paro petrolero, las manifestaciones de los compañeros y compañeras, las manifestaciones sociales tanto en Monterrey como aquí en Bogotá, en Medellín, en todas las ciudades, pues eso les generaba a ellos una serie de situaciones, inclusive uno de los mismos paramilitares en el juicio dice que su comandante le dice que no me vayan a matar porque hay una presión por parte de los medios de comunicación para que yo fuera liberado. Entonces, y en el caso mío, soy cabeza y hogar de tres niños y pues ese trabajo se me facilita mucho para poder estar pendiente de mis hijos. Hubo un momento en el cual me trasladaban bastante, o sea, cada tres, cuatro días estaba yo moviéndome, no me estaban moviéndome, me estaban cambiando inclusive de guardas y finalmente es que me entregan a lo que ellos llaman la especial, que es un grupo de los mejores hombres, digamos, de cada grupo que tienen ellos y ahí pues ya me tuvieron en, me tenían en finjas, luego me tuvieron en una y finalmente estuve diez días enterrado en un hueco con un cadenado mordazado, torturado y con una malla de alambre de puda sobre mi cabeza, Nosotros nos organizamos con el fin de buscar una solución, de que las entidades y el gobierno vean que estamos más organizados, que queremos contribuir con el medio ambiente y que no queremos seguir fomentando el desempleo. Solo beneficios, sí señor, de igual manera nosotros desde que conocemos el sindicato ha sido muy bueno y nos hemos agrupado más, porque nosotros estábamos esparcidos, unos trabajaban en un lado, otros en otro, ahorita ya no, ahorita entre todos, o sea, cuando hay una reunión llegamos todos los carboneros, nos agrupamos en el sindicato, nos hacen una reunión y todos salimos empapados del tema y de las ayudas que de pronto nos vienen a futuro. No se nos ha sido posible en la CAR poder presentar el proyecto que tenemos ya junto con el ingeniero Francisco Sánchez, poderlo presentar no se nos ha sido posible. El horno es un horno, las medidas no las sé, pero sí es un horno de ladrillo, tiene sus puertas metálicas, le falta el filtro, porque ahorita tenemos un ingeniero que de pronto nos va a colaborar con el filtro. Es un profesor, él era un profesor, ya ahorita es pensionado, es un profesor de la nacional. Él, pues muy amablemente nos ha estado ayudando para buscar la solución, pues para no seguir viéndonos con las persecuciones. El proyecto consiste en instaurar tres filtros en un horno de ladrillo. Entonces, pero necesitamos presentarlo a la CAR para poder tenerlos, o sea, seguir de la mano en la mesa de trabajo para poder adquirir los permisos. La actividad sindical en Colombia lleva 100 años, Edwin, y sindicalista es aquel que defiende los derechos laborales de un colectivo. Y hasta aquí, esta primera parte de este gran especial en los guardianes, los defensores de los derechos humanos. Nos vemos dentro de ocho días. No olvides seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!